Se llama la niña de teléfono, suéltame la... Mucho lloro por ti, lloro desde de tristeza, desde que me dejaste... ¡Saludados! Toda nuestra gente En una pared como un bol, el creador de sabiduría... ¡El único guerrero! Y ya te arrepentiste, que es la verdad viva, y yo ya no te quiero... Y ya te arrepentiste, y que lo estoy buscando, y ya estoy olvidado... Mucho lloro por ti, que yo lloro en tristeza, desde que me dejaste... Mucho lloro por ti, te he extrañado, desde que te marchaste... No se quiere por ti, te lloro en tristeza... Desde que me dejaste... Mucho lloro por ti, te he extrañado, desde que te marchaste... No lloré por ti, que yo no te quiero... Desde que me dejaste... Mucho lloro por ti, te he extrañado, desde que te marchaste... ¡Gracias! ¡Vamos! Toma música... Las cosas oaxaqueñas El pueblo virgen Muevelo, muevelo con las manos arriba